Ya bien, no, bueno, una real incidente nada más. Bueno, señoras y señores, porque usted ya los conoce. Somos 2DN y vivimos tu pasión de la Liga Expansión MX a través de VIX. Gracias por acompañarnos y por haber bajado ya la plataforma que tendrá muchas, pero muchas sorpresas para todos ustedes. Y aquí está Tapatío. Ya decíamos, un equipo que con Ricardo Cadena este torneo arrancó a tambor batiente, pero dicen que no hay que llegar primero, sino saber llegar. Está Alexis para organista, tocando de primera intención, Paul Irizar, organista con la cabeza, le rebotó a la Pantera, parecía fuera de lugar. Dentro del área viene el riflazo y la pelota afuera, pero sí había fuera de lugar finalmente el Chevy Martínez, que no es tan alto como para ser centro delantero, pero es un gran futbolista. Sí, se mueve bien ahí en el área. Sí, 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 tiene potencia, explosividad. Me quedó con el intento de asociarse, de tratar de poner el balón a espaldas del Centrales, aunque estaba en posión de fuera de juego. Pero bueno, ya te habla de que algo quieren asociarse ahí. Sí, sí, sí. Bellón rompiendo la tienda defensiva, dejando para Romario, Hernández levanta la cara, mete servicio, arras de pasto, ahí está el riflazo de Miguelito Guzmán. ¡Gol! ¡De Leones Negros! ¡La travesura de Miguelito Guzmán! ¡Buen servicio filtrado al espacio! El control orientado y después el riflazo de pierna izquierda, que vence la estirada del tal Arrangel, que nada puede hacer. ¡Es un golazo el de este hombre, Marco Antonio Rodríguez! Sí, él lo finiquita, pero es un gran trabajo colectivo. Mira, observa aquí esta acción, como en un momento dado un jugador se fue hasta cierto punto un distractor. Jala la marca, que es Granado sin temor a equivocarme, para darle la tranquilidad, para poder disparar, y lo pone cruzado. Es un golazo en todos los sentidos. Un equipo muy bien trabajado, estos Leones Negros. Y justicia a secas, ¿no? Porque ya era mejor la Universidad de Guadalajara que Tapatío. Entonces ya lo está reflejando en el marcador, con esta muy buena acción colectiva, y en lo individual de Miguel Guzmán, que bien recibe, y el zurdazo impecable para batir a Ranjel. Sí, pero tienes razón, Marco, en cuanto a cómo se bota la Pantera Granados, y se lleva la marca de uno de los centrales, Erick, y le da el tiempo y el espacio a Miguel Guzmán, además de que Romario, pues hizo la del desdén, porque volteó hacia la derecha a ver a la Pantera, y se la tiró al movimiento que le hacía Guzmán, Erick. Hizo lo de Michael Andrews, ¿no? Sí, sí, sin duda que es un gran gol, ¿no? El que hace Leones Negros. Homs, Homs, muy bien, Homs. Trato al frente, va a salir el portero, no llegó a la pelota Salim Hernández, se llevó ahí al Chevy Martínez, luego Bellón en el despeje, Chevy le barrió, pelota afuera, será saque de banda para Leones Negros. Y tú sí traes lentes, ¿eh? Sí, sí. Porque sí alcanza a tocar Salim, porque si no la toca la pelota y se lleva el Chevy, era penal. Pero que bueno el palo, el remate, ¿no? Primero. En esta no hay penal, ¿eh? La toca. Tocó la pelota, ¿no? Sí, ves, ya se observa. ¿No se lleva al Chevy Martínez también, o no? Sí, claro, pero lo salva el que tocó la pelota. Claro, claro. Bueno, pues el juego está caliente, como se los advertí antes de que arrancara, que estos duelos siempre entre Leones Negros y Tapatío, o Chivas, en este caso un equipo de Chivas, siempre son calientes. También llegan a incomodar a Godínez. Centro a primer palo. Pasa la pelota de largo, pero nadie la pudo empujar. Se salvó el equipo de Leones Negros, el Chevy Martínez alcanzó a prolongar ese balón, Jorge, pero nadie llegó al cierre. Caramba, ¿cómo les gana el chaparrito? Se pasan los dos de Leones Negros, y no le puede dar dirección de arco, y tampoco llega alguien para empujar la segunda pala. Se va del terreno de juego con el número 58, Alexis Gutiérrez, el que ingresa Pabel Pérez. El otro movimiento... Balazo que se va apenas afuera, perdón. Sí, Eric, te escuchamos. Entró Pabel Pérez. Sí, y la otra. López que viene en diagonal hacia adentro, tiene que tocar lateral hacia la banda izquierda. Aquí está el cuadro de Tapatío, habilitando a Alejandro Organista, que levanta centro al área, y avenenó su arremate adentro. Gol de Paolo Irizar. Minuto 74, Paolo Irizar al 75 ya pone esto 1 a 1. Sí, ya por fin el gol, me parece que fueron pacientes, lo fueron construyendo. Hemos visto otro rostro del Tapatío en este segundo tiempo. Los cambios por parte del entrenador se empezaron a asociar. Ahora sí había progresión, buscando la meta contraria. La asistencia es una joya, y con Paolo Irizar, que es un muy buen rematador, no puedes dar estas ventajas. Es un gran gol del Tapatío. Ahora sí le apagaron el radar a Mitocayo, Jorge Salime Hernández. Se queda medio camino, intenta salir, se arrepiente, y Paolo Irizar lo hace muy bien. Gol fallado, gol en contra. Es correcto. Buen centro, más que centro, fue un pase de Organista. Se perdió de Alba en la marca, y le ganó bien ahí Irizar. Se acomodó perfecto para esperar la pelota, y qué buen remate con la testa de Paolo Irizar. En un momento llegó a ser el corte de Organista. Ahora, insistencia de la UDG, balón dentro del área, balazo de Amador, tapa bien Ranjel, y luego revienta la pelota del defensor de Tapatío. Antes se había marcado un fuera de juego, Marco Antonio y Rodríguez Moreno. Sí, le revienta la cara, y es fuera de juego, increíble, ¿no? Había que ser valiente, había que poner el físico, arriesgando todo, en una gran, en una gran, una sociedad interesante, al momento de construir una gran combinación, y bueno, no validaba, ¿no? La acción, vamos a verla. Sí, lo vence la potencia, el disparo, porque extiende los brazos. Uy, está apretada, pero sí era, pero sí era. Un piecito, sí. Sí. Él le pegó a Amador, ¿verdad? Sí, a el chílpa. Daniel Amador. Le pegó precioso a la pelota, ¿eh? Y valiente el guardameta. Sí, sí, pero te repito, extiende los brazos, pero le gana la potencia del disparo, y pues ni modo, con la cara. Por eso está ahí en el rostro, ¿no? De Rangel, pero bueno, se va a levantar, ¿qué le hacen al acero, ¿no? Y un joven fuerte, con ganas de trascender, sí, levantó los brazos, aquí lo vamos a ver perfecto, pero cuando levanta los brazos, la pelota ya lo había rebasado, y ¡pum! Sí, desde que eres guardameta, tienes que asegurar el rostro. Me hubieras avisado. Lo pensé, Jorge. Me hubieras avisado. Ese es un buen modelo de negocios, los chiquiseguros para el rostro, para los guardametas. Por lo menos la nariz. ¿Nunca te pasó nada? ¿Cómo no? Me ve mi tabique nasal, cómo está. La cara manejando la pelota, trazo a la banda izquierda, y Orleán Sánchez en la tala, el tiro, se lo ataporran, que lo se lo entregó, lo que usted me diga. Sí, bueno, esto es lo que le ha penalizado a los Leones Negros, ¿no? Él no tiene claridad de cara a la portería, suma de tres, tres oportunidades muy, muy claras. Aquí viene el Tepa González, José de Jesús, dejando para Paolo Ibizar, y en las afueras del área, Paolo se apoya con Gilberto García, entrega en el balón para Davon Magaña por punta derecha. Davon saca centro en las afueras del área, Paul Bellón rechaza, y además me parece que hay falta del jugador de tapativa, es lo que marcó el árbitro del señor Andrés Esquivel González. Mira, qué buen momento, qué buen control, tiene el factor fortuna, se pone a dejar así. Habrá que pasarle el video, ayer el gol de Lucas Vázquez, con el Real Madrid, la tranquilidad de cómo, cómo se posiciona su cuerpo, y al momento de la claridad para meter el gol, es de top, jugadores top, estamos de acuerdo, ¿no? Pero hay que aprender de los top. Sí, aquí había hecho lo más difícil, con todo orientado, con la fortuna que pasa en medio de las piernas de Mireles, pero luego, si se dan cuenta, no termina impactando la pelota con el zapato, le pega realmente con el tobillo, pesca, por supuesto, hay que terminar el torneo, la jornada 17, frente a rayados, pero, pues, va a pelear, va a dar lata en la repesca del equipo de Ricardo Cadena. Silva el final, el árbitro Andrés Esquivel González, se acabó el juego, con empate a uno, Tapatío y Universidad de Guadalajara. Ya nos vamos, a nombre del productor hoy, Erick Aranda, Erick López en el campo, Marco Antonio Rodríguez, Jorge Sánchez, su servidor Emilio, Fernando Alonso, a nombre de todos, gracias también del staff del Estudio D, gracias, buenas tardes, hasta la próxima, uno a uno, y Tapatío y Leones Negros a través de VIX, hasta la próxima.